La gente empezó a llegar a las 15 horas a la Plaza de la Constitución para tener un buen lugar y ver qué cantantes se presentarían en el escenario montado en la Asta Bandera. La encargada de abrir el espectáculo fue la cantante Maribel Guardia, quien lució un vestido rojo y cantó rancheras, merengues y boleros. Le siguió el grupo Rake, que compartió con sus fans la última presentación de su gira Peligro. A ritmo de la negra, el mariachi y seis parejas de baile dieron la bienvenida a Lucero, quien dio inicio a la actuación con el tema Mi Ciudad, de Guadalupe Trigo, para luego saludar al público. Buenas noches México, bienvenidos y sigan disfrutando de esta noche, dijo la cantante, quien también interpretó tu cárcel, si nos dejan un mundo raro, la media vuelta. Qué bonito amor y algunos más. Con la puerta negra, la cantante puso a bailar a los miles de asistentes. Le siguieron cielo rojo, de qué manera te olvido, el tiempo pasa acá entre nos. Después de cero pasó por el no a no a, no tengo dinero y será mañana de Juan Gabriel. Llorar, volver y viva México, fueron los temas con los que la cantante se despidió de los miles de asistentes de su presentación. Para cerrar la velada, Joan Sebastián, compartido con sus seguidores, sentimental, para luego saludar Hola México, gente bonita, es un honor enorme estar con ustedes aquí esta noche, porque en cada rinconcito de este país me siento en casa. Temas como estuve, me gustas, estos celos, la derrota, por supuesto tatuajes y muchos más, corearon al ritmo de Joan Sebastián. Éxito en la presentación del Zócalo de la Ciudad de México.